El Partido Popular ha vuelto a reprochar la gestión económica que está realizando el equipo de gobierno. Critican que el ayuntamiento haya gastado 24.000 euros en dos convenios con la Universidad de Alicante que no repercutirán en nuestra ciudad. El dinero servirá para desarrollar actividades docentes en la universidad y para crear un congreso que analice la situación actual de Cuba. Según el concejal popular Pablo Ruz, en la situación de crisis en la que nos encontramos, el ayuntamiento está despilfarrando el dinero de las arcas municipales. Lo hemos dicho en más de una ocasión por activo o por pasiva, pero el alcalde parece ser, desde luego, entre otras medidas que ya ha adoptado, que ni se ha enterado y continúa gastando a manos llenas, ahora con convenios de los que se podría prescindir perfectamente para destinar este dinero a cosas más necesarias para el conjunto de los licitanos. Los licitanos, lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo y manteniendo ahora y en un futuro, necesitamos, precisamos, políticas de austeridad real. Además, Pablo Ruz también ha criticado otro convenio que el ayuntamiento firmó con acción cultural del país valencià para investigar la represión franquista en la comunidad por valor de 10.000 euros. El popular afirma que en época de crisis es ilógico y censurable que se derroche el dinero público en asuntos que no tienen prioridad para las economías familiares. Gracias.